El martes 16 de octubre se celebra el día de profesor, día en el que celebramos el rol que ellos ejercen. Como alumnas queremos demostrar lo importante que son para nosotras. Los profesores para mí tienen una gran importancia en mi vida porque me apoyan en la parte de educación y refuerzan los principios que uno trae de casa. Son como nuestros segundos padres porque se preocupan por nosotras y de que seamos alguien en la vida. Aunque sean algo estrictos es porque quieren que saquemos lo mejor de nosotras. Para mí significan guías que nos ayudarán en nuestro camino. Y para mí significan personas muy generosas que tratan de enseñarnos los cinco días de la semana sin descanso. Bueno, para mí las profesoras son muy importantes ya que ellas me enseñan a escribir, a leer y me han enseñado la mayoría de las cosas que sé hasta hoy. Es que los profesores son muy importantes porque son una parte de la familia que no tenemos en verdad en la casa porque son como nuestra mamá, nuestro papá, pero son postizos. Yo creo que son muy importantes porque nos ayudan a educarnos también. Son importantes en mi educación porque me enseñan a seguir el camino del bien y me educan correctamente. Gracias a todas las profesoras por enseñarme tantas cosas y soportarme todos los días. Gracias por el esfuerzo y la preocupación que nosotros reforcemos nuestras materias y para hacer algo cuando seamos grandes. Apreciamos el esfuerzo que le ponen a cada clase por nuestro futuro. Aprecio todo el esfuerzo que ponen en tratar de que nosotras seamos mejores personas. ¡Feliz Día de los Mercosurales!